Un quirófano, otro más fueron necesarios. Equipos multidisciplinarios de la salud con destreza y profesionalidad igualmente. Era el momento del trasplante de riñón a Raidel. Un niño de 9 años que en Santiago de Cuba lo recibe gracias a la donación de su padre. Los programas de donación y trasplante, el de cadáver, siempre es el de mayor peso. Pero no podemos desestimar la donación de vivos. Todo el mundo no tiene un familiar que le pueda donar un órgano. Pero ese trasplante de donante de vivos tiene más calidad. Porque es un riñón que sufre menos por la alquemia fría muy corta. Es muy poco el tiempo que está fuera del cuerpo. Se hace prácticamente dos cirugías casi al unísono donde se saca el riñón de un organismo en un salón y pasa a otro salón donde se realiza el implante del órgano. En sala hospitalaria ambos se recuperan de complejas cirugías. Su padre con un riñón, sí, pero satisfecho de devolverle la vida a su pequeño. Yo espero de la vida de mi bebé que en estos momentos ya en adelante va a seguir mejorando y podrá hacer en unos meses su vida normal. Va a poder crecer, desarrollar, estudiar, hacer una persona normal. Mamá con horas multiplicadas de atención a ambos, de brindarle amor y cariño, hoy sonríe diferente. Dejen el recuerdo 16 meses atrás, cuando solo estas máquinas de hemodiálisis mejoraban la salud de su pequeño Raidel. Agradecida estoy, le doy infinitas gracias por el colectivo de médicos, que ha sido un colectivo grande, entre cirujano, médico, enfermera, enfermero. Puedo decir que en general porque he podido ver el amor de ellos hacia nosotros, hacia mi niño, hacia mi esposo, con aquella atención tan grande, la cual eso me llena. Un abuelo igualmente ha sido sentinela, cabecera de cama y minuto a minuto sigue la evolución de su hijo y nieto. Me siento orgulloso de esta revolución porque si no fuera esta revolución y aún hoy, me acuerdo mucho de lo que decía Fidel, que la revolución es del pueblo, toda la cosa es de nosotros. Nos han hecho todo gratuitamente, nos atienden aquí, nosotros llevamos nueve o diez días viviendo dentro de este hospital aquí, haciéndolo todo, la atención maravillosa desde que empieza la enfermera hasta la tía que nos atiende en la limpieza de aquí. Muy inquieto se mostraba Raidel ante las cámaras. Se veía alegre, acompañado de médicos, enfermeros y muchos que siguen su mejoría. Vimos el niño responsable con su tratamiento, hasta el punto de palpar su herida. Amoroso con sus padres, con un rostro cubierto, pero miradas ávidas de dar gracias. Doy gracias a los médicos, al señor, y voy a saber que con el riñón nuevo que tengo voy a montar bicicleta y con el cabello que tengo voy a montar hasta limán. Y voy a correr, voy a ir a la escuela con todos mis amiguitos, y voy a jugar, pelota y bicicleta. Y así me voy a hacer mi vida normal. Es la historia de Raidel, un niño santiaguero, de familia humilde con ganas de vivir, la que conmueve a esta reportera para seguir los pasos de la vida. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Canal Caribe.